Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el lema Somos el Pueblo Mismo, uniformado trabajando en su propio beneficio. A través del IV Comando Militar Regional, el 2 de abril de 2022, realizó acto de clausura del Plan de Protección y Seguridad a la Cosecha Cafetalera, ciclo productivo 2021-2022, en el Departamento de Carazo. El representante del Consejo Nacional del Café expresó Mucha importancia adquiere en el sector capitalero el acompañamiento de nuestro Ejército de Nicaragua, quienes, además de asegurar nuestra integridad territorial, nuestra soberanía, nuestra seguridad ciudadana, respectivamente, resguardan nuestra actividad comercial en todo el centro. En su intervención, el jefe del IV Comando Militar Regional transmitió el saludo del comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, y en sus palabras destacó. Reafirmar nuestro compromiso de continuar aportando a la seguridad nacional, en particular en los municipios productivos de este importante rubro, acompañando para que esta labor se desarrollara en condiciones de seguridad, estabilidad y paz en áreas productivas de café, en beneficio de los productores, trabajadores y las familias que con su trabajo y esfuerzo continuen a levantar la producción y, por ende, a potenciar la economía de la región. En el acto, participaron alcaldes de distintos municipios de Carazo, representantes de Conacafe, representantes de la Policía Nacional, productores cafetaleros, oficiales superiores, bloques representativos del IV Comando Militar Regional, medios de comunicación social e invitados especiales, en cumplimiento de las misiones y tareas Todo por la Patria, en defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.